La tercera en discordia de la ruptura entre Eric Rubin y Andrea Legarreta es ¡Mónica Noguera! Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con... Esta historia de amor entre ellos se dio a conocer y fíjense aquí es cuando viene el cinismo Todos sabemos tienen un gimnasio Estoy en el gimnasio, entrenando y veo a un... A ver, alto Sí, fue por una tercera en discordia Eric Rubin y Andrea Legarreta se separaron por culpa de otra mujer De nueva cuenta la conductora mexicana Andrea Legarreta y su aún esposo Eric Rubin se encuentran en el... Ojo del huracán Pues a meses de haber anunciado su separación Este miércoles 6 de septiembre se filtró que el verdadero motivo detrás de esta decisión Fue que ella descubrió que el cantante tenía una amante En Japón, ella le descubre un mensaje de texto De acuerdo con información filtrada por el programa Chisme No Like Mónica Noguera sería la tercera en discordia en este matrimonio Cabe destacar que hace casi 7 meses La conductora estelar del programa Hoy y el también productor musical informaron que habían tomado la decisión de poner en pausa su relación de pareja luego de años en terapia Pero aclararon que seguían sintiendo mucho amor el uno por el otro Después de ello, los artistas han continuado apareciendo juntos Señal de que se llevan excelente Y de hecho hace algunos días Eric bromeó diciendo que seguía durmiendo con Andrea De cucharita cuando hacía frío Hecho que luego ella desmintió Lastimosamente, este miércoles 6 de septiembre se compartió un dato duro sobre la ruptura entre Legarreta y el padre de sus hijas Y es que aseguran que le descubrió mensajes con otra mujer Según la investigación que presentaron Elisa Beristain y Javier Seriani en Chisme No Like El exintegrante de Timbiriche tiene una aventura con Mónica Noguera Lo peor de la situación es que este par se habrían hecho cercanos desde que se conocieron en el gimnasio del que Rubín y Andrea son dueños En este lugar que con tanto cariño Andrea había construido junto al padre de sus hijas, Eric Rubín Fue ahí en ese lugar donde el sin respetar que también la dueña era su esposa Conoció a esta persona Que según lo que entendemos continua en romance Señaló Elisa Aparentemente, Mónica Noguera y Eric Rubín Habrían comenzado su relación sentimental el año pasado Incluso se dice que habrían viajado juntos a Tulum Según los presentadores de Chisme No Like Mónica sería la tercera en discordia Que a pesar de saber que él está casado Se habría dado el flechazo en ese gimnasio Lo que habría llevado a que mantuvieran una relación desde el 2022 Seriani detalló como la conductora principal del programa Hoy se dio cuenta de que su esposo, con quien compartió 22 años de matrimonio, mantenía una relación extramarital con Noguera Saben dónde se enteró Cuando viajaron a Asia, específicamente en Japón Ella descubrió algunos mensajes de texto entre Eric Rubín y Mónica Noguera en el teléfono celular Relató También, el presentador argentino mencionó que estaba al tanto de que Mónica tenía una relación con un hombre francés llamado Julien Leone Pero que esta no era una relación estable Y durante una de sus separaciones, aprovechó para estar con Eric Incluso Javier señaló que este 6 de septiembre Noguera cumplía 9 años al lado de Julien Leone Por lo cual negaría tajantemente su supuesto idilio con Eric Rubín Incluso Elisa invitó a Mónica a comunicarse al programa para que diera su versión Cabe resaltar que hasta el momento ni Andrea, Rubín o Mónica han salido a confirmar la información de chisme no like Recuerda, que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión